Conor empezó más o menos en abril, en abril de este año, de 2017. Llevábamos Alfonso y yo una temporadita hablando de la posibilidad de intentar montar algún proyecto juntos. No sabíamos de qué temática, pero queríamos hacer algo, queríamos hacer un corto. Y empezamos un poco a hablar de la idea de hacer algo relacionado con Overwatch, que en aquel momento es cuando quizás estaba más al alza en cuanto a popularidad. Y de repente un día, volviendo en AVE desde León, me dice oye tío, deberíamos empezar a pensar seriamente, ahora que se acerca el verano, en desarrollar una historia, o bueno, empezar a hablar un poco más en serio del proyecto. Y de la misma dije, vale, pues estoy aquí en el tren, así que bueno, si se me ocurre alguna idea, me la anoto. Y tenía el portátil en las piernas, normalmente utilizo el viaje para ver una película. Abrí un documento con la idea de decir, bueno, si se me ocurre algo viendo la película, me lo apunto. Y puse cortometraje Overwatch. Y así, según puse cortometraje, seguí escribiendo. Y empezó el corco a sacar ideas, y una escena y otra escena, y empiezas a redondear las escenas y te das cuenta de que estás llegando a Madrid y acabo de escribir un cortometraje. A partir de ese momento, hay que poner la maquinaria de la producción en funcionamiento y decimos, vale, vamos a grabarlo, ¿cómo lo vamos a grabar? Venga, sí. Lo primero de todo es decir, ¿tenemos actores para grabar esto? ¿Qué vamos a hacer con los personajes? Son gente que lleva... no van vestidos en camiseta, precisamente. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Tenemos mucha gente con cosplays de Overwatch muy buenos con los que podríamos contar para hacer de los personajes, ¿no? Teniendo en cuenta que no son actores, que no han hecho un trabajo previo de interpretación, entonces dicen, joder, puede ser complicado trabajar con ellos este aspecto. Podría serlo, pero yo aquí tengo que decir que luego, llegado el momento del rodaje, todo el mundo se implicó mogollón, todo el mundo decía, ¿esto cómo se puede hacer mejor? Estoy nervioso, no sé si va a funcionar bien, ¿no? Les intentas tranquilizar también en ese momento, ¿no? Como dirección, pero al final todo el mundo súper genial, muy implicados, trabajando mogollón, aceptando todas las pequeñas indicaciones que les vas dando en cada momento, la verdad que fue genial. Entonces, creo que fue una buena decisión, ¿no? optar más por gente ya conocida con la que has convivido en eventos, con la que has trabajado en otro tipo de perimetros. ¿Vamos a la posición y esperamos a que venga a ver si? ¿Pronuncia perimetro? ¿Eh? ¿Pronuncia perimetro? ¿Pronuncia perimetro? ¿Vale? ¿Eso es muy british, no? ¿Pronuncia perimetro? ¿Pronuncia perimetro? ¿Pronuncia perimetro? ¿Pronuncia perimetro? ¿Pronuncia perimetro, diva? Está, y hazlo súper pas, 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 pas. ¿Sabes? Es muy telegráfico. Son tontitos y no se enteran. ¿Has grabado esto, no? ¡Por supuesto! Una vez tuvimos más o menos claro el punto de los actores, hablábamos Alfonso y yo de qué hacer con fotografía. ¿Llevas tu fotografía que vas a llevar cámara? ¿O intentamos buscar algún fotógrafo que nos lleve fotografía? Y es que fue realmente también automático pensar en Samuel como director de fotografía. Yo soy Kameko Sam, soy el director de fotografía aquí. Soy el que le dice a la gente dónde poner las luces y dónde poner la cámara y esas cosas. Y sí, trabajo durísimo. Sí, sí. Te conocemos, hemos trabajado con él en otro tipo de proyectos. Y la facilidad que tiene este hombre para estar en un set y decir, ¿dónde vas a estar tú sentado? Ahí, vale. La cámara va a estar aquí con este objetivo, con esto aquí detrás, con este zoom, pum. Y te ha hecho un plano que es como, es maravilloso. Y lo ves luego en movimiento y dices, ¿cómo es posible que de la nada y prácticamente sin pensarlo saques esto? Y además Alfonso y Samuel trabajan juntos, que da gusto verles. Porque yo estaba los días de rodaje viéndoles de fondo cómo trabajaban y cómo iban montando y planificando los movimientos de cámara, la posición. Es como, madre mía, pero o sea, hablan el mismo idioma de forma además súper natural y muy práctica. El cual es genial. ¿Aquí lo pondrías? Sí. Vale, como se hace mucho es esto. Vale, F8. Vamos a querer estar tirando 2 con 8, así que necesitamos. Y esto, uno, dos, tres pasos de NDP. Una vez ya he hablado con Samuel y con May, sin haber hablado todavía con los actores, empezamos a desarrollar, empecé a desarrollar el storyboard. Y un poquito para, claro, transmitirle a Samuel una idea de qué íbamos a hacer. Le encanta la idea, nos propone una localización para una de las escenas. La fuimos a ver, Alfonso y yo no nos gustó, no nos cuadraba nada con la estética que le queríamos dar al corto. Entonces tuvimos que buscar otra. Por suerte o por desgracia, no tenemos un grandísimo departamento de producción que gestione el tema de las localizaciones, solicitar permisos a hablar con las administraciones y demás. Luego tuvimos que comer entero, Alfonso y yo. Pero también es parte de este proyecto, ¿no? Que queremos apuntar muy alto, pero a la vez queremos aprender todo lo que se puede aprender de una producción, desde el guión hasta la distribución. Aprendes a lidiar con administraciones públicas, aprendes qué tipo de permisos necesitas. Tuvimos todo el apoyo de las dos administraciones que nos han, los dos ayuntamientos con los que hemos trabajado. ¿Qué administraciones son? El Ayuntamiento de Colmenar Viejo y el Ayuntamiento de Aranjuez. Y luego también la localización, una de las localizaciones es un interior que luego grabamos en el AIDIS Rover, en Madrid. Y lo mismo, todas las facilidades, nos cerraron a la salantera del pub durante dos o tres horas, no me acuerdo. Pero vamos, la verdad que genial. Silencio un momentito, porfa. Silencio un momentito, porfa. Se te da molado. Se te da molado, ¿no? Sí, sí. Hablamos con Fer para que estuviese de ingeniero de sonido y compusiese la banda sonora, en cuanto se lo cuentas también se te sube al carro rápidamente. Y luego cuando hablamos Con fotografía fija Con foto fija Con Álvaro y contigo también O sea, rápidamente todo el mundo Sí, sí, genial, tiene muy buena pinta Y mira, un proyecto de estos Más profesional En el que nunca hemos colaborado de esta forma Venga, a tope Y de golpe te encuentras con que Tienes al equipo Y el siguiente paso es El primer día de rodaje Vamos a rodar un cortometraje, chaval Qué guay Qué bien, de puta madre El rodaje lo planteamos En dos jornadas de rodaje Una primera Que sería la que dedicamos a rodar Las escenas de Macri y Ademayor Digamos, post-evento Ese día fue El sencillo en cuanto a En cuanto a equipo que movíamos Fue relativamente bien todo Fue bastante rodado Mucho calor Pero bueno, qué se le va a hacer Es lo que tiene rodar en la naturaleza Si te hace calor te mueres Si hace frío te mueres Una visita de Un grupito de vacas Que vinieron a visitarnos también Así como anécdota Estuvo muy bien Y nada, rápidamente Todo el mundo se pone en su sitio Cada uno se dedica a su tarea Ana empieza a hacerme toda la caracterización Del Macri mayor Cansado, demacrado De golpe mira Si Samuel tiene la cámara en su sitio Y me empieza a probar Con su objetivo Cómo enfocar Cómo hacer los movimientos de cámara Tiene ese sonido ya Todo planeado Y todo en su sitio Y dices Estamos rodando Es como Puff Y de golpe la carqueta suena Y estás Don Honor Escena 1 Toma 1 Acción Anda, quítate rápido Hostia El segundo día de rodaje Presento más complicaciones Porque éramos un equipo Creo que en total éramos 15 personas Tienes que mover Más gente Transportes Sin presupuesto Suele ser problemático Pero bueno Tuvimos ayuda de gente de fuera Aparte de gente del propio equipo Que tenía coche Tuvimos gente de fuera Que inicialmente no estaba en el proyecto Pero que nos dijeron Oye, si se puede echar una mano como sea Aunque sea Os dejo mi coche Pues vinieron también Y luego ya nos ayudaron allí En plan como Como si fuésemos un Un equipo de rodaje grande Con nuestros tres ayudantes De producción Vinieron tres personas A la mayores Que se encargaron De la pértiga De ir anotando todo En la hoja del script De estar pendiente De los trajes de la gente Las partes incómodas Poniéndolas y quitándolas La verdad que de golpe Nos encontramos con que el equipo Gana en tres personas más En las que inicialmente No se había pensado Pero que hacen un trabajo Que fue Impresionante De estar preocupados De todos los detalles Ayudando a la gente Que estaba Con sonido Con cámara A los actores Fue genial Esta segunda jornada Fue agotadora Porque creo que estuvimos Casi diez horas O doce horas En Aranjo Pues rodando Aprovechando la luz Hasta el ultimísimo momento El último rayo de luz Que se apagó la cámara Y se ha terminado de rodar Muchas gracias a todos Por Dios Por favor Y ahora qué Ya nos metemos ya en jaleo Alfonso y yo Con el montaje Empiezas a seleccionar Todo el material Vas ganando una coherencia Visual en lo que estás contando Y vas juntando Todas las piezas Haciendo pequeños cambios Y con esto te enfrentas A lo que sería Ya la parte final Que es Distribuirlo Enseñárselo a la gente Inicialmente Nos proponíamos Tenerlo solo en Youtube En el canal de Alfonso Sin querer monetizarlo Ni sacar un beneficio económico Pero eso nos plantea La posibilidad de acudir Al Heroes Comic Con Aquí en Madrid Para hacer un preestreno En el evento Con la idea también De continuar en el canal De Alfonso Y a mayores ya nos estamos Planteando la posibilidad De festivales Festivales donde pueda encajar Por la temática Por la duración O por las condiciones Que veamos en cada festival Pero que nos puede interesar Presentarlo Ya que tienes un proyecto Y puedes presentarlo A festivales profesionales ¿Por qué no hacerlo? También el tema de la ayuda online Que hemos tenido De la plataforma De Cosplay Experience Que en cuanto se enteran De que tenemos este proyecto Su primer proyecto De mecenazgo Y de apoyo Fue dedicado a nosotros A toda la gente Que quiera apoyar A Cosplay Experience A través de Cosplay Experience Al proyecto de Bon Honor Puede hacerlo En la parte de distribución También nos han apoyado mucho Moviendo Los trailers Moviendo Las noticias Que íbamos generando Es como la guinda del pastel Toda la gente Que sin ser parte del equipo Sin ser Nadie en la producción Sin haber formado parte Del equipo de trabajo Se sube al carro Para ayudar En lo que sea En En darte ánimos En retuitearte En enseñarle el trailer A todo el mundo Que puedan Para decir Mirad estos chavales La que están liando Que ganas de verlo Que no nos podemos aguantar Queremos verlo Para mí es la guinda del pastel Aparte de todo el trabajo De la gente del equipo Ver la gente de fuera Como se ha Se ha volcado con nosotros Y como nos ha apoyado Es Pues que más vas a pedir Perfecto ¿Estás bien? ¿Estás bien, meh? Siguiente que venga Donde estás tú Hay un punto de apoyo O sea que ahí no te vas a caer ¿Estás bien, tío? Joder, la verdad Has hecho daño No, no, estoy bien Estoy bien Esto lo hago para el making of ¿Sabes? O sea, la hostia que casi Se pega a mí ¿El qué? Que le digas que lo repite para grabar Sí, puede repetirme Cambiado el tablón Todo esto por la producción Listo Costión de Alfonso Toma dos Es que esa esquina de ahí Tío no hay nada Es que hay de hueco A ver, me he matado Joder, Alfonso No sabía que hacías stun también No, 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 no No, 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 no